Esto surge en octubre, en realidad los chicos en cuarto año en la materia economía abordan el tema del billete, entonces bueno, ven todo lo que es la importancia, las funciones, como te comentaron las chicas, ven diferentes diseños de billetes de años anteriores, les muestro esto de que cada gobierno toma una idea para que vaya en el billete, ya que circula en forma masiva, como es en este caso los actuales con respecto a la extinción de los animales autóctonos del país y bueno, a partir de ahí les doy como trabajo práctico, en realidad no es más que eso, tenían que diseñar un billete, para que sea un poco más dinámica la clase hicimos como una competencia entre varones y mujeres y les di un tiempo de dos semanas para presentarlo. Fines de octubre traen los billetes diseñados, las chicas tuvieron dos trabajos presentados, uno fue el billete de Lara San Juan y trajeron otro que era de Martín Fierro con el mate. Los varones trajeron otra idea, también muy buena, ellos hicieron, digamos, la temática fue médicos como fue Favaloro y Maistegui, así que también estuvo muy buena, los analizamos, hicimos una crítica, como docente le hice un par de sugerencias al billete que tenían que modificar y bueno, eso quedó, los primeros días de noviembre fue evaluado. Cuando llega el día sábado 17, en donde por todos los medios vimos la información de que estaba la noticia del hallazgo del submarino, enseguida se me vino a la mente de este trabajo, lo fui a buscar en mis carpetas y dije, ¿cómo no compartirlo? Solamente tengo una red de Facebook, se lo dije a ellas si les parecían, si ya me dijeron que sí, como una forma de un reconocimiento, estos 44 tripulantes y también un reconocimiento, como lo digo en todos lados, de una idea que sale de los jóvenes, jóvenes pensantes, comprometidos con la sociedad y bueno, esto empezó, empezó a circular, nunca nos imaginábamos que íbamos llegar a nivel nacional, así que bueno, realmente estábamos muy contentos, muy orgullosas, anoche, tanto las chicas como la institución, el intendente comunal nos hizo un reconocimiento en el acto académico y bueno, como lo ponen en muchos medios, orgullo nacional, no solamente orgullo santafesino, como nos dice la ministra, sino que también nacional, porque han conmovido a muchos argentinos, casi iría la mayoría, en donde se pone el tema de recordarlos, de que se haga justicia, lo que es los 44 tripulantes del submarino, así que ojalá se pueda hacer el billete, principalmente por los 44 tripulantes y sus familias, y porque realmente ha sido un trabajo hecho con respeto, con mucho respeto de las chicas, con mucho sentimiento de jóvenes, que sale desde los jóvenes, así que bueno, veremos qué es lo que sucede. Gracias.